Traigo. A Málaga las traigo. A Málaga, ojo, ¿eh? ¿Qué están hechos los andaluces? Algo rápido. Bueno, pues nada, empezamos ya la partida. De momento, pues bueno, para escopetazos, los que se están metiendo aquí estos dos. Pira está embobada mirando cómo se juega con el Yoshi con la hipbox. Sí, estoy flipando. Parece que está tecleando. No, pero por ejemplo, con la hipbox, sí que para pequeñas curiosidades, hacer los reverse, reverse, neutral, B y estas cosas, es mucho más sencillo que con el stick, porque es automático. O sea, es una secuencia que tienes puesta. Y de momento, pues oye, de momento veo a un dip que está cobrando. Y iba a decir, veo un dip que está jugando mejor, pero no, lo que está haciendo es cobrar en estos momentos, que está ya a un 107%, que de momento es sortir jugando muy bien, ¿eh? Esto va a doler un poquito, 50% aquí. Pero ya sabemos que Yoshi mata a TeamKid Power, muy heavy. ¡Notec! ¡Notec! ¡Notec iguala! ¡Que no te queas! ¡Roto! ¡Uy! Muy bien sacado ahí el escudo, muy bien rodeado, la verdad, por parte de Sondil, que la verdad, está haciendo súper, súper bien ahora mismo. Y ojito, 84%, puede llegarse a morir porque este bicho, este dinosaurio, mata, que da gusto. Y los dos tienen el mismo up smash. Sí, eso sí. Lo que no tienen son la velocidad del suelo que tiene el zorrillo este, que sabemos que, bueno, lo que le gusta a los Fox Bane, ir corriendo, ponte tu cara, ya ves más. ¿Pongo presión? Es como cuando se acerca un enemigo en un anime que está toda la aura ahí oscura, lo mismo. ¡Ahí la acaba de pillar súper bien, intentando romper el escudo otra vez! Y mira cómo baila, mira cómo baila este Yoshi, ¿eh? Ojo, cómo baila, cómo se sabe ya, ¿eh? El Michael Jackson de Yoshi, ¿eh? En estos momentos. ¿Cómo caminas y cómo corres con esta arma? ¿Apretas un botón? O sea, si no apretas un botón, corres. Si apretas un botón, caminas. Vale, como el shift. Sí, más o menos, correcto. Entonces, tienes que ir bonito. Pero bueno, en el momento son tiraciones súper bien. Parece que Diff le está costando mucho salir del borde. A ver cómo acaba de salir en estos momentos. Que ahora mismo es eso. ¿Está jugando bastante cómodo en el borde? No, no sé qué decir. Es su esquinita, está guay, reflector esto. Uf. Es que claro, en plan. ¡Oh! ¿Qué? Eso sí, un misclick. ¡No hay misclick con los Hibbox! ¡No hay misclick! ¿Cómo, cómo, qué? Sí, sí que hay. Lo que hay cosas es que no puedes fallar por narices. Sí, sí. Así que nada, de momento son tiraciones que tiene dominación bastante grande en esta primera partida. Aunque cuidadito con eso, ¿eh? No, no. Sube porcentaje que da gusto. Yoshi tiene mucho poder. Sube porcentaje de matar rápido. Entonces, no te puedes dormir. Nunca entenderé por qué el útil de Yoshi no da por delante. O sea, en frente, pero sí da por detrás. Sí. No, yo tampoco lo voy a entender nunca. ¡Oh! 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 ¡Hala! Son Tilz acaba de dar cuenta de la DI que acaba de hacer y que lo ha hecho bastante mal. Y cuidadito que Dib se viene arriba, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Muy bien piso ahí! Vaya, vaya, Dib, que está cada vez mejor y mejor, ¿eh? Que Pug se levante de la silla. Como Pug se levante de la silla. ¡No, se ha levantado! Se ha levantado de la silla. Pug, eso quería decir que llega el momento de que Dib pueda hacer el combate. Lo ve, lo ve. Es como la vidente de Girona. ¡Ojo! ¡Ojo, Hito! Que se va para fuera. No va a conseguir. ¡Ay, cuidado! Que le va a echar una patadita. ¡Ay! Son Tilz que acaba de hacer el Sime. Este va a ser castigado con un huevaso. ¡Ay! El F-Smice que no va a dar. Y comentó el Fer que tampoco. Y Son Tilz que está calmado a más de poder. ¡Sí, sí! ¡Increíble! ¡Uy! Cuidadito, lo había quitado el salto. Es que le está costando mucho pillar el hecho de que la pareja que tiene el zorro este. Es que no paras, miedo. Entra y sale súper rápido. Todo el rato. Es... Me voy y vengo. Me voy y vengo. Vengo, te ataco y me voy. ¡Uf! Y Son Packers. Cuidado con Son Packers. Lo está intentando muy bien. Pero Dingo se lo está comiendo. Cuidado con el borde. O sea, eso sí. En el momento en que este borde... ¡Ah! Ha sido la pena ahí. Santi recelebrándolo. Y Deep que yo creo que al principio le ha pasado factura. Luego sí que ha mejorado un poquito pero le ha pasado bastante factura al principio. Sí. Al principio ha sido un poco estompeada pero luego ha ido muy bien. Ya sabía lo que tenía que hacer. Lo ha hecho súper bien. Y por poquita. Pero al final ha estado bastante close. La verdad los dos. Pero no ha sido como algo súper... Como una diferencia súper ampliable. Sinceramente ha sido como... No, no. Yo te he recortado. Hemos estado a la misma vida final y nada. Un mal golpe te habría llevado fuera. Correcto. Vale. A ver ahora. Eh... ¡Ay, Deep, ¿qué digo? ¿Qué? Están fatal. Es increíble. Y los brazos... Mira, mira. Mira la cámara de Deep. ¿Me aparece en el chameleño un poquitín? Sí, sí. Y el otro lo ha estado ahí. Vale. Segunda partida. Mmm... O Deep o... O se viene arriba o lo tiene complicado, ¿eh? Sí. Tiene que hacer algo... Tiene que cambiar algo. Porque le ha saltado el último acelerón. Sí. Lo tenía. Oye, Suntil haciéndolo muy bien, ¿eh? Sí. Suntil me ha sorprendido un porrón. Porque creo que no lo he visto hasta ahora yo. En directo. Y ha sido como a cuño, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Así que nada. De momento... Bueno, pues ya yo sí. Un 32%. Eh... Rápido, ¿eh? Se la acaba de sacar. ¿En cero coma? O sea, se toca un par de veces y está igual que Yoshi. Yoshi hace lo mismo. Sí. Uf, menos mal. Ahí lo bueno que está teniendo es la superarmureza que tiene que intentar que no... Que no le acaba de hacer todos los combos. Se larga con el segundo salto. Y clica en medio. Ay, 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 ay. Le está costando, ¿eh? Castigar, eh. Si no van a hacer daño con el huevo. La verdad que cuesta un poquito. Pero bueno, de momento le está ya un 67%. Cuidadito. Le llega a pillar con el zapatófono ahí. La bota llega a matar lo que no está escrito. Y ojito, aquí está. Tiene que volver. Tiene salto. Ay, 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 ay. ¡Qué mal! No lo ha podido castigar. Muy bien el ergoch para despistar un poquitín. Pero aún así está a 130. Intenta ahí. A ver si el landeaba en la plataforma. No lo va a conseguir. Y ojito. Suntil o Ivo. No, no tienes audiencia de alto. Toma. Ostras. Huevazo en la cara. Huevazo en la cara. Cero miramientos, ¿eh? Suntil buscando las huevas. A ver, lo tiene. Es... ¡Uf! Le llega a hacer la leída. Le llega a hacer ahí el... El Apex Miles se lo llevaba, ¿eh? Pero bueno. Sí. Edith, poquito a poco, intentando remontar esto. A ver. Sí que tiene mucho rage. ¡Oh! ¿Quieres cabeza? ¿Quieres cabeza? Toma dos tazas de cabeza. Sí, sí. Así increíble loco. Lo ha ido a buscar directamente. Toma cabezazo fuera. Ojito, escudo. ¡Oh! ¡Backer, backer, backer, backer! Nada, es que una presión en escudo. Una presión en escudo que es increíble lo que puede hacer. Y ojo, ahí está. Aptil. Aper que no va a dar. Aper que no va a dar. Están los dos ahí. Aper, 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 Aper. Aper todo el rato. A ver qué gana. A ver, dentro de cabeza tiene un gameplay bastante parecido, ¿eh? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cuidadito! Se va a tirar. La botita que no va a dar por muy poquito. Entra muy bien ahí. Ojo que lo va a agarrar. Esto puede ser daño para something, que al final va a llegar muy bien. Y ojito, que se viene el castigo. Porcentaje para Deep, que cada vez sube más, pero es que está muy a disparo ahora mismo. Lo tiene muy controlado esto, un momento, Deep, ¿eh? Lo tiene muy controlado esto, un momento, Deep, ¿eh? ¡Uy! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Por un frame que casi todo se le lleva hasta esto, que casi consigue salir del huevo. Pero bueno, de momento. Oye, ¿qué está pasando con Deep? Ha resurgido, ¿eh? Deep ha despertado de golpe. Ha dicho, ah, que se agarra sin la hitbox. ¡Adiós! La colita, ¿eh? La puntita de la cola poderosa, ¿eh? Ah, no, increíble cómo pega de fuerte. Una vida de ventaja que se está esfumando poco a poco. Y haces el poder de ataque de este Wolf, de este Fox, que tiene something ahora mismo, que está bastante hasta las trancas. Mira, mira, ya sé qué ha pasado esta partida. ¿Qué? El crayón mágico. ¡Ah, el crayón! ¡El crayón mágico! ¡Has comido el crayón mágico! Ahora sí sabemos lo que ha pasado. ¡Ay, hostia! Sí, sí. Ha hecho bobo. ¡Ay! Ese ataque, vez que lo saca, vez que muere. No. A veces sí que lo saca para batear un poquito aquí, pero oye, de momento que aquí, pues eso, el crayón celestial está haciendo su efecto de momento, aunque parece que Sontil está igualando la partida, ahora que se le está viniendo arriba. Se acaba de meter algo. Se acaba de meter algo porque le está metiendo absolutamente todo, ¿eh? Ha visto algo. Ha visto algo y le está pasando muy bien. ¡Oh, uy! El drag down. ¡Qué bonito! Va a ser que ha llegado en esta segunda. No lo va a hacer. ¡Ojito, que ha sido muy bonito y ha sacado mucho porcentaje! Bastante mala posición para disparar ahora de nuevo que está sufriendo lo que está haciendo. ¡Muy bien visto! El down ese para evitarlo. Y ojo que la cosa está viniendo muy parasolting de golpe. Sí, la cosa que ha cambiado mucho. Intenta el atraco, ¿eh? ¡Uy! Cuidadito con eso. Se ve que da sin salto. Zapato fue no para afuera, pero él también se va mucho más. ¡Uy, uy, uy! Dipping, jugándosela mucho, ¿eh? Jugando a intentar atracarlo. Otra vez. Pantalla. Vale, más zapato. El nail que lo tiene que salvar de muchísimas. Tiene que intentar que no le dé. Pero, oye, la cosa que está en momento deep, ¿eh? O sea, esto aún puede hacerlo aquí el jugador de Girona, aunque no se puede despistar ni un momento, porque es que una vez más y se va para afuera. Esto se puede ir en cualquier momento. Y ojito, que es que están los dos a... ¡Ay, el backer! ¡El backer! Le ha hecho la misma de antes, quedarse en el borde, tirarle backers.